black creative intelligence presenta estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada creative talks podcast creatividad innovación diseño negocios y futuros con fernanda rocha y yo un podcast de black creative intelligence presentado por black bot black school y black cool creative talks podcast hola qué tal cómo están bienvenidos a creative talks podcast el podcast donde hablamos de creatividad innovación diseño negocios y futuros como cada semana me acompaña john black esta vez desde otras latitudes observando la ventana en un clima bastante nublado en bogotá colombia john cómo estás hola fernanda rocha hola tú que estás escuchando este podcast pues sí bogotá de repente tenía una premisa cada vez que llegábamos los domingos abre el sol hoy es domingo y no abrió el sol está tremendamente nublado desde el quinto piso del chapinero es una zona en bogotá que solemos regresar cada vez que podemos y es una zona muy cercana de hecho vas por la ventana y eres parte de la montaña entonces desde aquí dominas una parte visual de todo lo que es colombia en este valle un lugar hermoso y desde aquí estamos transmitiendo más bien grabando esta edición de creative talks podcast una vez más a destiempo pero nunca sin dejarlos en una edición lo cual es importante para nosotros gracias por estar aquí el viernes pasado es decir hace unas horas grabamos o nos transmitimos a la comunidad de la bsi de la black creative intelligence que recuerden ustedes que es una plataforma donde nosotros publicamos contenidos de creatividad diseño negocios y futuros y en ese lugar nos reunimos una vez al mes para comentar el tema o los temas que más nos llamaron la atención y que de alguna manera profundizamos esta vez más que mostrar un tema dejamos el micrófono abierto a la conversación y estos son algunos highlights de esta conversación inteligencia colectiva ideas opiniones preguntas hipótesis conclusiones y provocaciones que discutimos contigo inteligencia el impacto sociocultural que esto va a provocar es algo para lo que el ser humano no está preparado es verdad que la idea es la primera herramienta que puede crear sus propias herramientas y por supuesto que eso nos aterra porque nos hace poner en la mesa algo que es ilusorio pero de lo cual hemos estado convencidos los últimos años y es el control que tenemos el fenómeno de la idea el potencial que tiene la idea en todas las divisiones de actividad humana es real absolutamente real pero la razón por la cual la idea no había llegado a niveles comerciales es porque todos los ejercicios anteriores a la idea terminaba tremendamente mal claro que entiendo el maldito miedo que tenemos todos al ver la capacidad del estado atari que nos está presentando este momento tecnológico de la idea el tema es que no hay regulación no hay transparencia de quién está haciendo qué y con qué se armó cada una de esas cosas pero lo que necesitamos hacer es dar un paso atrás la conversación de gente como nosotros debería ser esta capacidad de síntesis de entender lo que está ocurriendo como un fenómeno en donde no sólo afecta a los creativos afecta todo tipo de actividad humana política social económica cultural por supuesto artística y tratar de entender cómo se ha generado las disrupciones tecnológicas del pasado y ver en qué se parecen a lo que tenemos hoy que como humano puedo yo aportar para que ese entendimiento de la idea no sea visto como algo que nos rebasa sino como una herramienta que sirve a la herramienta más importante que tenemos que es la creatividad humana que ya venía siendo un problema en la parte de fake news pero también lo vemos con las imágenes no con eso que vimos del papa o vimos este de de trump en sus redes sociales la que sea duda si eso es de verdad o no es de verdad pues le mete más ruido a la gente que medianamente intenta saber bien de qué fuente es de que medios que persona es y ahora viene como un más más revuelto y el diseño reflexivo es eso detenernos y pensar y decir de dónde viene esto y parar venimos de una era en la que nos decían ten cuidado con lo que ves en internet porque puede ser falso hoy vamos a evolucionar una era donde todo es falso hasta que se demuestre lo contrario hoy más que nunca necesitamos tener pensamiento crítico hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama steve work trabajo profundo de carl newport que una de sus premisas que maneja es este elimina tus redes sociales y te dice que cuando surgen nuevas herramientas tecnológicas todo el mundo lo quiere usar surge el martillo automáticamente todo lo ves como un clavo no analiza bien en que si se puede ocupar y que no si estamos frente a la herramienta más importante a una dimensión inclusive superior a internet de los últimos 50 años sí sí estamos eso es un hecho la guía se va a convertir en un antes y después de la humanidad debemos conversar cómo vamos a estar a usar esto para llevarlo a un escenario donde la humanidad sí se vea beneficiada a qué nos va a llevar como humanidad a una sofisticación brutal del algoritmo como lo conocíamos a una calidad de servicios brutales y los únicos ganadores son los creadores de esas plataformas y de gente como ustedes y yo que ahora tenemos que plantearnos a dónde la queremos llevar yo la veo como las personas que ven este este tecnología esta herramienta no como algo potencialmente positivo para aportar sino como algo para aprovecharse es algo que como humano como condición humana eso nunca lo vamos a poder evitar finalmente siempre terminamos viendo cuando hay un invento con mucho potencial positivo lo que termina ponderando lo que termina ganando es el otro lado lo que nos da miedo de la IA es que nosotros la creamos y sabemos de qué somos capaces yo sí creo que la inteligencia artificial sí es diferente a todos los otros hypes creo que la inteligencia artificial es la primera que estemos conscientes o no la primera que ha cumplido y ha sobrepasado las promesas sí es la primera que no sólo cumplió sino que rebasó porque hasta los que estamos metidos pensábamos que lo que está pasando ahorita le faltaban 5 o 10 años creo que el riesgo más grande y lo que las personas están preocupadas ya no es Skynet o sea no es la inteligencia artificial soltando bombas atómicas es que de un tiempo para acá en un periodo de la historia el hombre se definió por su trabajo y entonces las cosas que tú haces es lo que te definen y es lo que rige como la razón de casi de existir y creo que ese es el miedo más grande o sea no tanto como que sean dominados sino que se vuelvan como o que nos volvamos obsoletos y ya no tengamos sentido creo que el entrenamiento es la parte clave de todas estas herramientas yo las he utilizado y si uno les va dando el entrenamiento correcto tienes un asistente excelente me ha quitado muchísimas horas de cosas que a veces hasta me daba flojea porque digo yo otra vez tengo que hacer esto yo tenía ciertas rutinas automáticas para hacer ciertas cosas y digo que bueno ahora voy a utilizar esta parte entonces creo que si lo vas entrenando de la manera correcta es fascinante no hay adopción de la tecnología correcta y es donde ahí podemos empezar a hacer un mal uso de las cosas entonces yo creo que aquí hay no se nos está yendo las manos en el sentido de que la tecnología está ganando paso y está tan acelerada que nosotros no podemos realmente sentarnos ver esa reflexión como lo hemos estado haciendo aquí masivamente y ver como realmente le sacamos provecho para los temas que urgen que es este el hambre que sigue las crisis financieras la crisis del agua este las enfermedades un montón de cosas que podríamos estar aprovechando empezar a hacer un montón de actividades al mismo tiempo para hacerlo los clientes me han contratado no es como que oye edítame este vídeo que parezca hecho por inteligencia artificial para yo venderlo en foros de inteligencia y es como que ya o sea estamos ya utilizando esa esa información con a nuestro favor sí pero sin considerar que como nos puede ser realmente útil no es como no quiero no no voy a intentar replicar la inteligencia artificial quiero que la inteligencia artificial me ayude a mejorar el trabajo que estoy haciendo no porque exactamente la inteligencia artificial está en todo en todas partes al mismo tiempo toda herramienta toda tecnología es una herramienta somos los mismos somos los mismos con diferente tecnología no estamos viendo un momento primitivo grabado a través de medios digitales no que vamos a hacer para convertirnos nosotros mismos en la tecnología que nos nos empuje culturalmente a cerrar estas brechas ya convertimos en oportunidades y en un hype cultural humano la idea apenas aprendió a hablar por eso se llaman modelos de lenguaje porque apenas está aprendiendo a hablar de acuerdo a la evolución del ser humano y si la idea sigue nuestros preceptos de nuestros cinco sentidos le falta aprender a escuchar le falta aprender a sentir a tocar le falta aprender a ver y le falta aprender a degustar y todas esas cosas ya están pasando ahora en un estadio larvario pero ya está pasando lo positivo por más que suene raro es lo disruptivo y creo que hay que abrazar ese momento en términos de lo disruptivo que puede ser yo personalmente estoy entre apocalíptico e integrado es decir no necesariamente para algunas cosas soy o sea para para chat GPT estoy totalmente integrado o sea hay cosas que definitivamente me vuelven muy me vuelven apocalíptico en momentos y otra de donde soy muy integrado como en el tema de que padre que estemos viviendo este momento en la humanidad o sea como en el tema antropológico como tal o sea creo que siempre tenemos que ver hacia allá pero creo que lo que no debemos de perder de vista en este sentido de ser apocalíptico o integrado es en que el hombre debe estar al centro el hombre debe estar al centro y las conversaciones no deben de ser sobre la herramienta sino como la herramienta lo que la herramienta puede hacer por el hombre pues nosotros hemos creado la tecnología ya lo hemos hablado mucho nosotros moldeamos a la tecnología y la tecnología nos molde a nosotros de cierta manera evidentemente todos le hemos dicho hay brechas hay que también saber ser consciente en que la tecnología nunca y no sé si algún momento va a estar democratizada lo que sí me gustaría saber es si va a estar humanizada es decir yo siempre veo brechas también en la tecnología hay mucha brecha en la humanización de la tecnología si queremos entender la idea es cómo se lo explicarás a un niño y cómo se lo explicarías a tu abuelita o sea si puedes hacer eso creo que podremos resumir mucho de lo que hemos hablado en esta una hora y media hay un nuevo libro que se llama Are we human? y en este libro una de las cosas que dice el libro es que el error del diseño es que lo ha intentado humanizar que no nos hemos dado cuenta que al humanizar las cosas las herramientas que hemos creado lo que está pasando es que exponencian los sesgos particularmente negativos en términos de hacernos daño a nosotros mismos y me parece una provocación brutal y le agradezco que haya llegado en este momento en mi vida y lo que él dice es debería ser más deshumanizado en el sentido de más emulando otras cosas en la naturaleza etcétera que no poseen los sesgos humanos algo que logró maquiavélicamente OpenAI es creo yo disfrazarse de vengo a democratizar y a compartirles esto pero en realidad fue como vengo a aprender de ustedes o sea si utilicela y jueguen y hagan sus cosillas pero quiero aprender más para ir más rápido o sea el problema que tenemos es que los seres humanos ya somos muy máquinas en muchas cosas entonces en la medida que podamos hacer cosas opuestas a esto quizás podemos como no tanto como competir porque creo que no es el punto pero creo que podemos como conservar esta parte de propósito y esta parte enriquecedora al tratar de hacer cosas que pueden salir mal no nada más por hacerlas mal sino por tratar de llegar a otros puntos y conectar con otras cosas y otras personas la forma más fácil para que una inteligencia artificial un robot un algoritmo como le vayamos a poner a toda esa gama de tecnologías es que tú ya seas un robot entonces lo que yo estoy haciendo en todo a nivel personal a nivel profesional a nivel como profesora como consultora como como que con todas las cachuchas que hoy juego es incitar a las personas a que reduzcan su comportamiento maquinal es que la palabra original cosa que nosotros en nuestras clases de creatividad no estamos a favor porque es no hay nada original en el fondo significa regresar al origen y creo que llegó la hora de ser originales en esta generación regresar al origen regresar a lo que hacíamos como dice Fer era un bar y platicábamos o era alrededor de un fuego y nos sentábamos alrededor de fuego a contar las historias de las tribus que se reunían creo que esto que está pasando en una pantalla es mucho el origen a mí me encantaría estar con ustedes en un bar ahora mismo con su bebida favorita y reflexionando esto es seguro que hubiéramos llegado a un estado de éxtasis distinto al ser tan fríos a través de una pantalla pero la originalidad va de eso yo como ser humano estoy regresando al origen a lo que nos hacía humanos y eso lo voy a poner en práctica eso combinado con las nuevas herramientas creo que nos puede dar una nueva oportunidad y eso sí me emociona absolutamente me emociona Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Querido Futuro es un diálogo con el futuro sí pero con el futuro no crean que el que viene en 300 años no con el futuro que está aquí ya muy cerquita y que me está retando todo el tiempo yo que soy Gabriela Várquendi que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada ahora se utiliza inteligencia artificial para decidir qué candidatos vamos a entrevistar qué candidatos no vamos a entrevistar así que en este podcast vamos a retarnos mutuamente yo le voy a hacer preguntas a ese futuro sobre tantas cosas que se están transformando frente a nuestros ojos y que a veces no nos detenemos tantito simplemente a entenderlas cómo funcionan estas sustancias y cómo podríamos aplicarlas a los trastornos mentales Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español los espero pronto Querido Futuro con Gabriela Várquendi Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Y en esta edición de podcast y el ritmo como si ustedes se dieron cuenta nosotros en la BCI y también en Creative Talks no nos hemos metido al hype por tres razones la primera nosotros venimos hablando de esto desde el inicio es decir, revisen los primeros podcasts o los primeros contenidos en nuestras plataformas sociales y siempre veníamos hablando de poco y profundamente de estos cambios por lo tanto, no nos interesa la noticia el flash news sino realmente lo de fondo lo que significa la transformación de esa herramienta así que decidimos no participar en ese hype pero llegó un momento después de ver estos meses de hype y meses de extravaganza ideológica que ha habido respecto a la IA como para hacer un punto y aparte y tratar de sintetizar cómo leer esto que está pasando alrededor de la IA y que definitivamente nosotros al momento de darle una pausa y volver a repensarlo todo queremos transmitir con ustedes esta síntesis para poder entender abrazar de una manera mucho más saludable Fer el proponerte en este tema y no intoxicarte con lo que está pasando efectivamente John el propósito de este episodio en particular es hacer una pausa poner un freno de mano a esta aceleración que parece estarnos llevando a ningún lado y reflexionar creo que algo que esto nos está impidiendo hacer es parar y reflexionar ¿qué es lo que hay que reflexionar? uno como toda tecnología no debemos enfocarnos en la herramienta per se o en las cien mil y millones de aplicaciones porque uno como ser humano individual no tienes cobertura o sea lo único que va a pasar es que vas a sentir FOMO vas a sentir frustración vas a sentir incertidumbre vas a sentir un montón de emociones negativas que no te van a llevar a ningún lado dos lo importante no es ese millón de herramientas que se están derivando de la inteligencia artificial o de chat GPT lo importante como toda tecnología es el cambio sociocultural que esto puede provocar en eso es en donde nos deberíamos concentrar en las personas y cuando digo en las personas tanto las personas detrás de la tecnología porque ese es el primer campo de investigación que nos debería competir y en segundo lugar en las personas que van a sufrir esta transformación sociocultural este cambio no solamente en la pérdida de empleos que ahí es donde se ha concentrado mucho de la desinformación y de la sobreinformación sino que representa esto para el ser humano porque hay algo que es verdad y lo comentábamos en la reunión con la BCI si es verdad no estamos negando que esto es un hito en nuestra historia como humanos desde la invención de internet hay quien exagera y dice que desde la invención del fuego no lo creo pero si creo que desde la invención de internet no veíamos algo tan disruptivo y lo está haciendo no porque sea propiamente una tecnología disruptiva sino porque está rompiendo de manera muy veloz el cómo nos comportamos y creo que ahí es donde debemos reflexionar por qué una compañía como OpenAI decidió en este momento abrir su plataforma para que millones de usuarios o personas la usaran esa es la verdadera pregunta esto no es casualidad esto no es ay es que hasta ahora lograron avanzarla lo suficiente para exponerla a la audiencia y es no 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 a ver espérate y no se trata de generar teorías de conspiración se trata de analizar a profundidad las propias palabras que Samuel Atman que es el CEO de OpenAI ha puesto en la mesa o sea no es como que nosotros vamos a inventar aquí una conversación absolutamente de acuerdo y aquí va la primera crítica y lo decíamos en la BCI mi postura fe respecto a este cambio para mí sí es un antes y después o sea la humanidad sí se va a medir en términos históricos contemporáneos antes de inteligencia artificial masiva y después de inteligencia artificial masiva el tema es la distancia o sea si lo comparas con internet en los noventas llevaba dos décadas de desarrollo internet y nace como producto de una guerra recuerden la guerra fría y todo lo que ocurre en esta innovación gubernamental armamentística llamada DARPA y crea el proyecto de ARPANET que finalmente termina y deriva en esto llamado internet comercial en los noventas esto de la inteligencia artificial es lo mismo lleva dos o tres décadas intensas de desarrollo aunque en realidad filosóficamente lleva siete décadas atrás y finalmente ahora sale comercialmente y eso que tú mencionas Fer el por qué en este momento Samuel decide lanzarlo la verdad es que estuvimos buscando todas sus conferencias que él daba porque dio la cara como que dijo hello estoy aquí tomó el spotlight y de todo lo que ha dicho que es absolutamente marketing bullshit no es como todo lo que somos la plataforma que activa la creatividad de la humanidad está bien gracias por decirlo pero hubo una entrevista de una periodista en particular que vamos a poner algunos fragmentos ahorita en donde finalmente hizo el trabajo crítico de presentar dos preguntas de las 15 que planteó tremendamente fascinantes y a mí me pone inquieto Fer la postura que tiene como CEO diciendo la lanzamos porque le pregunta oye ¿no crees que es riesgoso lanzarla ahora en un momento donde ni siquiera estamos estables ni siquiera hay un tema de estándar sobre qué lenguaje qué reglas qué cosas y él como CEO dice bueno es que lo lanzamos para tomar relevancia política para llamar atención política y la gente dice que la gente probablemente eliminará millones de trabajos puede incrementar la violencia racial disinformación crear máquinas que son más inteligentes que toda la humanidad combinada y otras consecuencias tan terrible que no podemos imaginar lo que podrían ser muchas personas van a preguntar ¿por qué en la tierra se creó esta tecnología ¿por qué? creo que puede hacer lo contrario de todas esas cosas lo que podrían hacer las cosas ahora mismo para proteger a la gente y proteger desde la desgracia de esta tecnología ¿qué deberían hacer? lo principal que me gustaría ver que el gobierno haga hoy es realmente llegar a velocidad rápidamente en entender lo que está pasando y lo subrayo este tema de tomar atención política recuerden que tecnológicamente hablando el momento más icónico de atención política que tuvo la industria de tecnología fue cuando Facebook provoca este cambio de opinión y finalmente acto de voto a favor de Trump con las elecciones de analítica de Cambridge analítica y entonces en ese momento todo el mundo dijo si hay que voltear a ver a Facebook claro casi llevabas dos décadas sin voltearlo a ver es decir toda la la facción política había ignorado el poder de la tecnología pues esto es un acto idéntico si bien no hay en este momento unas elecciones pero las va a ver esto sin duda pone en un warning yo ahorita pondría el foco Rojofer respecto a lo que significan estas palabras de atención política porque vienen elecciones en Estados Unidos y sin duda esta va a ser un arma específicamente creativa y de ojo absoluta manipulación masiva de medios contenidos ya vimos las imágenes del Papa ya vimos las imágenes de Trump siendo siendo arrestado que el mundo se debatía entre esto era real o falso imagínense esto llevado a otro nivel eso es el primer warning el segundo warning que a mi me parece como muy brutal es que esta misma periodista le pregunta oye y háblame de la regulación es como tú te lanzas en un punto donde no hay regulaciones estás trabajando en las regulaciones y la respuesta de él fue todavía más peligrosa la sociedad lo va a regular lo que esperamos es que lo que esperamos sucesivamente desarrollar más y más más poderosos que todos puedan usar en diferentes formas integrados en la economía y ser un amplificio de la humanidad lo que estamos entrenando estos modelos es algo que queremos lo que queremos es algo que la capacidad de reason no memorizar la sociedad tiene un tiempo para tratar de que regulación y 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 luego desarrolladores de modelos de lenguaje como nosotros usan eso como documento gubernamental. ¿De regulación? ¿No estoy trabajando nada? Esto lo va a regular la sociedad. ¿Y sabes cuándo lo va a regular la sociedad, Fer? En dos décadas. Cuando entendamos el efecto negativo, cuando ya hayan ocurrido errores masivos que en este momento la guía va a enfrentar, Fer. Y esas dos cosas me ponen foco rojo. Para mí, más que eso que mencionas, el hecho de que él diga que la sociedad lo va a regular significa al cliente lo que pida. O sea, significa que si la sociedad lo empieza a usar para lo que sea, cualquier cosa. Va a decir, pues miren, no soy yo, no es mi herramienta, la gente lo está usando para desinformar. Y pues ni modo, así es, ¿no? Y eso lo deslinda de toda responsabilidad que se le pudiera asignar, ¿no? O que se le pudiese exigir. Y creo que desde ahora está quedando claro que no le interesa poner una herramienta creativa en manos de la humanidad. Lo que le interesa, ya lo dijo, es llamar la atención políticamente. Básicamente, este lanzamiento fue un pitch a los gobiernos de, miren, aquí estamos y esto es lo que podemos hacer. O sea, básicamente es eso. Y solo quiero interrumpirte con una cosa. Está tan abierto al tema comercial que en este momento los distintos países que ya entendieron qué significa esta herramienta están tratando de firmar un acuerdo para no utilizar la inteligencia artificial como herramienta de guerra. O sea, ya estamos en ese punto. Y es un tema de aceleración que, ojo, solo la elite que entiende la trascendencia de esta herramienta está poniendo a la mesa y se está jugando un tema muy importante de la humanidad de los siguientes dos décadas o más en las mentes de estos seres humanos. Y me preocupa que ante esas dos preguntas sobre la regulación y sobre el momentum, la conclusión haya sido relevancia política y al cliente lo que pida, Fer. Entonces, siguiendo con lo que mencionábamos al inicio, para entender una tecnología no es entender la herramienta per se, sino quién está detrás, ¿no? Y ya vimos que el principal actor detrás de todo este movimiento que se está llevando a cabo es este chico, Samuel Altman, y pues cómo piensa y cuáles son sus intereses en este momento, ¿no? Porque a lo mejor también pueden cambiar. Ahora, del otro lado, de lo que está pasando con las personas y con el resto de compañías, porque si bien OpenAI está liderando, pues al liberar esto en el API o en los plugins que ahora se pueden conectar e instalar prácticamente con cualquier otra herramienta tecnológica, pues eso también empieza a provocar diferentes cosas, ¿no? Por un lado, bajo la falsa promesa de la productividad y digo la falsa promesa porque estamos ahorita entrando a un momento donde la gente no está siendo más productiva, sino está invirtiendo, al contrario, muchas horas más en aprender. Pero eso es normal, es natural en cualquier introducción de herramienta. El tema es que la gente, muchas personas están asustadas porque la información mediática está girando en torno a noticias clibeteras, es decir, estas noticias que solo generan clickbait donde la inteligencia artificial va a quitar millones de empleos. La inteligencia artificial es más, una noticia en particular, ¿no? Sobre esta carta que firmaron más de mil personas involucradas en la tecnología donde resaltaban nombres como Elon Musk, Steve Wozniak, etcétera. Ahora, creo que esa es la segunda parte en lo que tenemos que poner atención. Y yo lo mencionaba en algún post en los últimos días en mis redes sociales. Estamos migrando de una era en la que te decían ten cuidado con lo que hay en internet porque puede que algo de eso sea falso. Hoy, creo que la premisa es todo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Porque al final del día esto va a generar más desinformación, más fake news, porque ahora cualquier persona tiene estas herramientas que antes se necesitaba como siempre han existido pero hoy no necesitas tener un conocimiento técnico para modificar o para crear una imagen, etcétera. Entonces, hoy tenemos que partir de que todo lo que leamos en internet es falso hasta que se demuestre lo contrario. Incluso la información, no solo hablo de las imágenes del Papa y todo esto que ya pasó, sino, por ejemplo, esta carta en particular que muchos, es que me impacta la cantidad de medios y medios relevantes. Estoy hablando de la BBC, de Guardian, o sea, no estoy hablando de medios que no son relevantes, tomando la noticia y diciendo estos más de mil personas están firmando esta carta para que se detenga seis meses la inteligencia artificial o el avance y el desarrollo de inteligencia artificial. Y es, en primer lugar, ¿de qué va a servir que se pare seis meses? O sea, si todo esto es cierto, ¿de qué va a servir? ¿no? y ahí es donde debería entrar nuestro pensamiento crítico y decir, a ver, ¿de dónde viene esta noticia? Yo me puse a analizar de fondo de dónde salió esta carta y por qué se creó, quién la redactó, con qué credenciales, con qué conocimiento y me di cuenta que la carta está basada en un artículo que se publicó en marzo de 2021 y ese artículo que se publicó en marzo de 2021 que se llama On the dangers of stochastic parrots y que fue firmada por cuatro autores principales entre los que se encuentran Tipnit Hebru y Emily Bender no dice nada de lo que la supuesta carta dice, ¿no? Al contrario, también se enfoca este documento original en cuestionar qué tan grande es tan grande, qué tan grande debería ser un modelo exigen transparencia en con qué se está alimentando estos modelos y exigen que pensemos en el efecto sociocultural que esto podría provocar para la humanidad y en las recomendaciones no está que se pare sino está que se transparente y que públicamente las empresas se comprometan, está exigiendo cosas que no están en la supuesta carta. Entonces, creo que ahorita va a haber todo se va a justificar o intentar justificar por la IA y voy a poner otro ejemplo. Hace unos días salió una noticia diciendo que Domestika, que es esta empresa de cursos de origen española, va a despedir al 50% de su plantilla en España, que es su centro de operaciones, porque los van a sustituir por la inteligencia artificial. y entonces yo le decía a John, claro, ahorita yo, si yo tengo un problema de insostenibilidad económica y veo que hay una oportunidad de justificarlo a través de, di que es por la IA, nadie me va a reclamar, a lo mejor sí se van a enojar, pero van a decir, uy, qué modernos, qué avanzados, ¿no? y creo que ahorita estamos en un riesgo donde incluso los gobiernos pueden decir, no, es que nos estamos yendo a una inflación súper alta o en un declive económico por la inteligencia artificial, ¿no? Creo que también se va a volver como el punto justificado de todo, o sea, tú puedes, si estás estudiando, decirle a tus papás, es que reprobé por la inteligencia artificial y seguro te van a creer, o sea, creo que estamos en ese riesgo donde se puede convertir en el pretexto perfecto para justificar cualquier cosa. Fer, y es que como que todo está servido, o sea, con analiza los últimos ocho meses de actividad tecnológica de las compañías que están liderándolo, han tenido oleadas de despidos masivos, no de cien personas, sino de decenas o cientos de miles en todo lo que va a la jornada, entonces cualquier persona que quiera justificarlo, como que tiene un cuento muy interesante para contar que es vía a este efecto de inestabilidad tecnológica provocada por la IA, yo sí pongo aquí un watch out, es como de todas las compañías que están con este FOMO de querer entrar a usar desesperadamente algo de IA para seguir convenciendo a sus inversionistas de que siguen en la vanguardia tecnológica, warning, es como de oigan, les están mintiendo, es como, estamos en un punto donde hay, apenas están jugando filosóficamente herramientas hacia donde van, no todos tienen el liderazgo, son dos o tres, y las que vienen investigando en serio, o sea, Google, Facebook, todas las compañías tecnológicas previas, no han decidido lanzar masivamente sus herramientas previamente donde llevan décadas de experimentación, porque han fallado, Fer, porque han llegado a puntos, hace cuatro años hablábamos de que Facebook tuvo que apagar su IA, porque su IA creó un lenguaje en lo que los humanos no lo entendíamos, por lo tanto, se rumoró que estaba creando una nueva, un doble digital de él, es decir, tuvo un hijo y ese acto tuvo que parar el proyecto y tuvieron que desenchufarlo, tú me platicaste hace dos semanas que se estaban creando posiciones de asesinato de IA, o sea, hay un empleo que es un killer AI, que es, ¿qué pasa cuando entre todos los protocolos esa IA empieza a comportarse de maneras peligrosas que ponen en equilibrio o que ponen, perdón, en desequilibrio a la compañía o algún acto secundario? Existe una posición de un ser humano que desactiva esa IA, o sea, estamos en un punto donde no entendemos la herramienta y tú dijiste una frase impresionante, Fer, que puede resumir todo este hype en este momento, es la primera vez en la historia en la que los seres humanos tenemos una herramienta que crea sus herramientas. Sí, eso es lo que a mí me parece lo imprescindible en esta conversación, es verdad, a diferencia de nuestras lanzas hablando como de esa época, de nuestros primeros instrumentos, de las primeras piedras que tallamos, del lenguaje, del fuego, todas esas herramientas pues nos han ayudado a evolucionar hasta hoy, pero esas herramientas siguen funcionando gracias a las instrucciones que les damos, si podemos controlar el fuego, podemos controlar, o sea, todas las herramientas tenemos control sobre ellas, sin embargo, esta es la primera vez que yo veo que es una herramienta que puede crear a la vez sus propias herramientas y eso es lo que creo que nos aterra. Para mí el miedo que tenemos en el fondo y es muy filosófico es que sabemos que la IA tiene nuestros sesgos y eso nos aterra porque sabemos de qué somos capaces, ¿no? Entonces, darle el poder humano a una tecnología, pues eso es lo que nos tiene como de nos va a destruir, nos va a asesinar porque como nosotros actuamos de esa manera, pues estamos seguros o pensamos que la inteligencia artificial podría tomar esa posición, ¿no? Y para mí es ilusorio porque al final del día lo que la IA nos está demostrando es algo que siempre debimos haber tenido claro y es no tenemos el control de nada, pero nos hemos vendido y creado este mundo sin fricción y hemos evitado a toda costa la fricción de tal manera que ahora que tenemos fricción gracias a este tema pues estamos aterrados más todas las fricciones que hay, ¿no? En la economía, en la política, en el cambio climático, ¿no? Que además vale la pena mencionar que nada de eso se ha detenido y que ahora nos tienen seducidos, nos tienen controlados, nos tienen manipulados alrededor de una conversación que esa será de otros de los motivos por los cuales en este podcast no habíamos querido tocar este tema porque no queríamos volvernos parte de esto porque hay una cosa que a mí me queda claro cuando todo mundo habla del mismo tema nadie habla de nada o sea como que la suma de las fuerzas suma cero y creo que eso es lo que también es un riesgo si todos nos involucramos en hablar de esto y en en tratar de cazar todas las noticias que salen estamos perdiendo de vista que los otros monstruos que estaban ahí por resolver siguen ahí la brecha de pobreza sigue ahí el crecimiento de la población de la tercera edad sigue ahí el cambio climático sigue ahí las nuevas enfermedades que están naciendo siguen ahí es decir nada de eso se ha detenido y también creo que otro de los pecados que no debemos cometer es pensar que la inteligencia artificial va a resolver todos esos problemas la inteligencia artificial no va a resolver nada si nosotros como seres humanos no ponemos foco en eso y si nos dejamos embaucar por esas conversaciones y si nos dejamos atrapar en esta gran red de medios y narrativa mediática vamos a terminar desatendiendo lo realmente importante y cuando nos demos cuenta que no podíamos comer bits y bites entonces nos vamos a arrepentir que brutal frase cerraste Fer tú y yo decidimos cerrar las pantallas es decir todas estas semanas hemos decidido salir al mundo salir al mundo real visitar ciudades que están entendiendo o no discutiendo o no incorporando o no estas herramientas tecnológicas y esta gran conclusión en esta primera gran gira de múltiples países donde hemos estado parados y que está llegando a una fase de regresar de nuevo a la base por esa razón estábamos grabando ahora desde desde Colombia en este momento la gran conclusión allá afuera el gran sentimiento es terror miedo y es que en realidad no lo están viendo como una herramienta de creación lo están viendo como una herramienta de sustitución y como el ser humano aprendió a sustituir y a poseer en términos de dominio y como tú dices Fer esto tiene nuestros sesgos tenemos terror de que eso nos sustituya y nos posea porque el potencial es real ese terror está totalmente fundamentado es verdad lo único que nos queda Fer para entender en la dimensión correcta el fenómeno es que las revoluciones industriales anteriores tuvieron el mismo efecto las máquinas iban a quitar el trabajo a las personas que artesanalmente hacían cosas sí, sí lo hizo y hubo un gran problema y hubo un gran problema económico después y luego la gente que lo incorporó en las fábricas provocó a su vez nuevos empleos y luego una nueva economía humana yo creo que esto Fer no es una revolución industrial es otra cosa esto no tiene nada que ver con producción en una fábrica en serie ni con descubrir cómo producir autos que cambiaron las ciudades para siempre esto tiene que ver con otra cosa tiene que ver con datos tiene que ver con maduración de estos datos convertidos en información esta información convertida en conocimiento este conocimiento aplicado convertido en sabiduría etcétera estos saltos que nos han costado muchísimos años en la humanidad recorrer ahora lo puede recorrer un mecanismo artificial a una velocidad record ¿en dónde está lo bueno de todo esto? en parar en observar el poder el potencial la explosividad de la herramienta y poner ese foco en la resolución de los problemas reales o sea no en verdad no me gusta saber que esta primera ola que está siendo liderada básicamente por las industrias creativas o sea todo lo que ha venido de este hype ha sido gracias a la tecnología y a la creatividad y al diseño y todo eso y no somos todos nosotros el mundo o sea el mundo representa el otro 90% más es decir todavía el señor que ahorita está haciendo tortillas o la persona que está preparando tamales o masa en su restaurante a ella no le importa la IA la economía está basada en otra cosa en este instante lo que nos toca a nosotros es pensar cómo le va a llegar esa tecnología a esa persona qué beneficios reales les va a dar o qué peligros podemos evitar desde ahora que estamos en una curva muy importante es la curva del hype y si analizan todas las revoluciones tecnológicas anteriores la primera curva de hype es esta donde entra el dinero de personas que quieren solo ser oportunistas al momento venden países o mundos de maravilla que nunca se cumplen llegan muchas compañías a decir somos el neoplus ultra de esta industria y terminan en nada desvaneciéndose engajos en cuanto se revienta la burbuja y me queda claro que se va a reventar y no se va a reventar porque sea un tema especulativo sino que además del especulativo va a haber un gran error es decir va a hacer algo cualquiera de estas IAS líderes el día de hoy va a cometer un acto en el cual la humanidad se va a ver atentada es como ¿cómo hizo esto? llámalo un tema de violación de datos llámalo un tema sabes a mí que me da más miedo imagínate que ocurre un algo un contenido un video falso creado en IA que llega a manos de un dictador tipo Rusia en donde no entiende que esto es falso y antes de preguntar si esto fue real provoca un algo que tiene una devastación humana que puede cambiar la historia si por eso te decía ni siquiera no es que lo entienda a lo mejor si lo entienda pero dice este es el pretexto perfecto para lanzar una bomba ese es el riesgo inminente que hay para la gente que nos está escuchando seguro la pregunta que les está rondando en la cabeza es bueno ¿y qué hacemos? y es algo que concluimos en esta conversación con la BCI y quiero compartir con todos ustedes es no hay mejor momento para aprender a aprender aprender a pensar y aprender a desaprender para mí el mundo ni siquiera del futuro sino del futuro inmediato no se trata de aprender cómo escribir prompts o qué prompts son los mejores o sea eso tú lo googleas y te vas a encontrar listados y listados y listados que ya lo hacen mejor que tú en este momento lo más importante y de cara al futuro va a ser aprender a aprender aprender a pensar y aprender a desaprender sin importar a qué te dediques actualmente ¿por qué esto es las habilidades desde mi perspectiva más importantes? porque teniendo esas habilidades porque sabiendo cómo aprender vas a poder reflexionar y pensar cómo lo aplicas eso es más la primera pregunta si lo tienes que aplicar porque no es a fuerza usarlo ¿saben? también está esta otra parte en donde no necesariamente o forzosamente tienes que subir a esto ahora es más no necesariamente te tendrías que subir a esto en algún momento de tu vida si analizamos la historia hay muchas cosas que no han cambiado seguimos teniendo una persona que cocina una persona que no sé que te prepara alimentos que prepara café que prepara bebidas alcohólicas es decir hay un montón de cosas que no cambian a pesar a pesar de las grandes disrupciones tecnológicas y algo que nos debe quedar claro en nuestra cabeza es que nada desaparece al 100% o sea todas estas falsas predicciones o especulaciones que hay de X trabajo va a desaparecer X cosa va a desaparecer si lo analizamos nunca termina desapareciendo hoy se siguen imprimiendo periódicos hoy sigue habiendo canales de televisión abierta cuando jurábamos que eso iba a morir cuando jurábamos que eso iba a desaparecer claro no son las mismas que en su apogeo pero siguen estando ahí encontraron cabida encontraron cómo evolucionar encontraron cómo adaptarse porque ese también es el ser humano creemos que el futuro es lineal y entonces como estamos en un punto A vamos a llegar a un punto B inevitablemente y no es así siempre reaccionamos de manera aleatoria de manera distinta yo lo que propondría es dedícate a hacer aquellas cosas que la inteligencia artificial hoy no puede hacer la inteligencia artificial no tiene intuición la inteligencia artificial no tiene esta aleatoriedad que tenemos como seres humanos donde se piensa que vas a hacer una cosa y de último momento algo se te mete en la cabeza y terminas haciendo otra mi sugerencia a toda esa gente que está intranquila es haz cosas que no sean programables no te conviertas ya en un robot ahora si tú ahora eres un robot en términos de todos los días haces lo mismo de la misma forma o sea si ya te mecanizaste hoy tú antes de la IA si ya te automatizaste tú mismo pues es evidente que un algoritmo eso lo va a poder hacer mejor que tú pero haz cosas distintas y creo que eso es lo que nos queda hoy por hacer no se trata solo de ay bueno llevar la contraria que bueno si es parte de esto pero es piénsate que cosas diferentes y te voy a poner un ejemplo súper simple que nosotros estamos haciendo una es yo en mis redes sociales ya cancelé las palabras IA inteligencia artificial chat GPT OpenAI porque no porque ahora ya me voy a volver a las cavernas y voy a decir que esto no existe pero no me no me hace bien ni tampoco impide que yo siga con mi vida si no me entero de las últimas noticias de la IA porque en el fondo sé de qué se trata sé de dónde viene y sé que esto es puro ruido entonces mi primer tema no te dejes llevar por el ruido dos explora el mundo real si tú ahorita sales vas a un mercado vas a la calle esa vida sigue pasando porque esa vida va a seguir pasando al mismo tiempo que se revolucione todo es decir no hay un solo fenómeno ocurriendo todos los fenómenos ocurren al mismo tiempo mientras está la IA está un mercado donde siguen vendiendo fritangas deliciosas y sigue estando ahí y eso la IA no lo puede impedir mientras está pasando la IA seguimos con el problema económico y eso sigue ahí es decir todos los fenómenos están pasando al mismo tiempo no es que la IA mágicamente desaparece todo lo demás y tres reflexiona esto reflexiona reflexiona cuestiona cuestiona de dónde viene lo que lees quién escribe lo que lees y cómo eso realmente quieres que afecte tu vida o no porque todo lo demás todo lo de conviértete en millonario escribiendo prompts está bien lo podrías hacer pero el costo de vida que eso tiene para ti de cara al futuro entonces ahí sí es preocupante creo que hoy más que preocuparnos por aprender a apretar botones necesitamos preocuparnos por ser críticos y desarrollar este pensamiento de decir a dónde nos lleva esto a nosotros individualmente por lo tanto afecta eso colectivamente esos serían como mis tres puntos de no sobre preocuparse tampoco digo que hagas lo contrario y te duermas y no hagas nada y despiertas como de despiértenme cuando todo esto acabe no sí creo que si le dedicas un día a la semana a enterrarte es suficiente no necesitas estar intoxicado todos los días con esto selecciona bien tus medios de dónde te informas quién lo menciona quién lo dice de dónde viene y aún así cuestionalo y tercero pregúntate insisto si de esto de verdad es algo en lo que te debes involucrar o no de qué forma hay quien lo está usando diciendo oye yo me le pedí que me hiciera unas sesiones de ejercicio buenísimo y hay algo que dijo yo en la reunión que me encantó y es el mismo tiempo que le dediques a la inteligencia artificial o a cualquier otro tema tecnológico que sea al mismo tiempo que te dediques a ti para autoconocerte explorarte y reflexionar sobre ti eso debe ser una regla que a mí me parece una regla de oro a partir de este momento si tú le estás dedicando más tiempo a entender la IA que a entenderte a ti entonces ya estás fallando me encanta como lo pusiste Fer yo pondría como de las cosas que sí estoy haciendo y espero sean útiles para ti en el aprender aprender se trata de descartar o sea sí claro hay un universo nuevo de cosas nuevas pero de ese universo de cosas nuevas descarta no necesariamente tienes que convertirte en un técnico o un ingeniero en prompts ¿cuánto va a durar eso? ¿quién sabe? ¿te apasiona? no solo lo estoy haciendo porque es lo que dice que el mundo tengo que hacer no hazlo por descarte haz y toma las cosas que nutren lo que tú sí quieres ser en el aprender a pensar esto es lo más importante imaginar sigue siendo la parte más importante de la humanidad este tipo de herramientas nos va a permitir imaginar cosas y materializar cosas más rápido antes imagínate alguien que escribe una historia que termina en cine tenía que agarrar y pasar meses escribiendo y luego dibujando todo lo que hay para llegar a un estudio de cine y decir miren he invertido ocho meses de mi vida y cerca de 15 mil dólares o más para poder hacer este storyboard y es una historia que quiero hacer con ustedes y hoy que querés lo puedes hacer en una semana o sea ese potencial de la herramienta que te da para imaginar y materializar me parece brutal pero hay algo importante John y qué bueno que mencionas este ejemplo sí el proceso de tangibilizar la idea sí te va a llevar un mes un día lo que quieras pero el proceso de atrás el proceso de haber olido estado en las calles imaginándote las escenas en qué tipo de personajes ibas a desarrollar en qué tipo de contexto se iban a mover eso sigue siendo algo que toma tiempo y que va a seguir tomando tiempo si es que queremos seguir teniendo historias ricas claro que si nos volvamos a volcar a un mundo de historias automatizadas bueno ya te quiero contar qué va a pasar pero creo que no debemos perder de vista que el que crea hoy historias un cineasta un guionista va a seguir teniendo ese proceso previo y espero cruzo los dedos que siga pasando y es que ahí es donde digo que no viene la sustitución claro que hay una sustitución de tiempo y sí en ese camino una sustitución de personas porque toda la gente que utilizabas para dibujar esas escenas pues ahora de repente una herramienta de pago de día la sustituye pero le da valor y tiempo al seguir profundizando en la calidad de las historias es decir el creador de la historia misma va a tener más tiempo de salir al mundo real y de traerse toda esa emocionalidad a la historia plasmada que ahí es donde yo veo el riesgo lo que pasa es que cuando tenemos tiempo libre cualquier edad que esté sea un minuto un día una hora una semana un mes en lugar de considerarlo como tiempo ganado lo que está pasando alrededor de nosotros nos hace decir usa ese tiempo en algo usa ese tiempo en algo productivo y en lugar de liberarnos nos esclavizamos más por eso es importante ser conscientes de eso es si vas a tener tiempo libre porque te ahorraste cinco minutos porque en lugar de hacer un correo lo hizo la IA esos cinco minutos no los llenes con otras cosas de productividad lo pongo entre comillas no te esclavices si estás ganando tiempo aunque sea cinco minutos por eso es importante este equilibrio si ganas tiempo gracias a la IA dedícatelo a ti no lo dediques a alimentar más a la IA o a la tecnología eso es lo que debe ocurrir porque lo que he visto es que la gente que se está ahorrando tiempo ahora no antes tenía ocho juntas ahora tengo cuarenta eso no te va a aguantar tu cuerpo no te va a aguantar la tecnología es exponencial pero tu cuerpo no lo es y eso es algo que debemos reflexionar lo cual me lleva esta frase la herramienta que incorporas si bien va a incrementar tu habilidad técnica nunca debes sustituir a tu experiencia humana y pareciera hoy que todo lo técnico y todo lo productivo y todo lo que necesitas generar en la economía porque la economía así te lo demanda ya te rebasó ya nos rebasó y necesitamos reclamar nuestra humanidad una vez más lo decía Tawada en la BSI y nosotros ya lo veníamos repitiendo también en este momento tenemos herramientas divinas con conciencias arcaicas y claro al diseño del nuevo sistema económico que se está construyendo alrededor de la IA le encantan las conciencias arcaicas y las conciencias arcaicas son aquellas que no privilegian la capacidad humana sino el puro placer y entretenimiento humano y claro que sí pueden venderte ese placer y entretenimiento ve a tu Netflix ve a los contenidos que estás comiéndote hoy es puro placer y entretenimiento este podcast no es placer ni entretenimiento este podcast es un taladro en el cerebro y por eso no es tan famoso como hablar de chistes en la escena de podcasting ve el top 10 de las personas que están liderando en tu país esos contenidos o en la tele o en los medios es contenido fácil el contenido que realmente privilegia tu capacidad humana es lo que tú debes de privilegiar ahora tercer punto del tuyo Fer aprender a desaprender para mí creo que necesitamos mirarnos al espejo al espejo y decir que tan obsoletos somos en esa relación porque es lo que hay que construir mira durante los últimos 20 años de mi vida y los casi 10 años que he caminado esos 20 contigo Fer hemos hablado una y otra vez de lo importante de entender la obsolescencia que está provocando la división tecnológica primero con el internet que produjo todo un mecanismo de marketing digital redes sociales y no lo quisieron entender y ahora esta división Fer que venimos diciendo de oigan esto ya no es human to human es human to machine y pese a que ellos ven y usan Uber y están usando los algoritmos para su día a día siguen sin entender que el modelo de negocio ya cambió desde hace dos décadas y siguen abrazando la obsolescencia ¿sabes qué va a pasar con ellos? van a morir siendo un cadáver viviente y esa cosa me provoca tristeza porque a donde te pares escuela a la que vayas persona de negocios con la que platiques siguen abrazando los contenidos obsoletos las ideas obsoletas de un mundo que ya no es ya no está siendo por lo tanto este giro va a ser totalmente distinto tú lo dijiste Fer somos la última generación más inteligente que las herramientas que usa y eso me parece fundamental sin duda totalmente importante hay que tenerlo en la mente al final Fer y eso lo platicamos en la BCI cuando abrimos tanto BlackBot como este Creative Talks como la BCI la Black Creative Intelligence o conocemos el FBS o cualquier conferencia o clase que hacemos seguimos defendiendo la creatividad humana porque al final al final el origen y de ahí viene la palabra originalidad regresar al origen poner nuestra capacidad creativa al servicio de la humanidad va a seguir siendo algo que no importa si tienes IA enfrente o la herramienta más divina tecnológicamente hablando del planeta se va a necesitar esta capacidad creativa humana para resolver los problemas que enfrentamos como humanidad dos cosas John sobre esto que dijiste uno la frase de somos la última generación que será inteligente que sus máquinas no la dije yo lo afirmó George Simmons claro yo la utilicé para referenciarlo pero quiero dejarlo claro porque luego ya van a acusarme de que me estoy adjudicando frases uno y dos totalmente de acuerdo contigo y totalmente de acuerdo en el sentido también más primario o sea híjole nos han pasado tantas cosas las últimas semanas y digo nos han pasado porque nos hemos dejado nos hemos dejado que nos pasen creo que a veces al estar inmersos en un mundo digital y vaya que nosotros hemos sido digitales hay cosas de las que te privas y no dejas que te pasen no dejas que te ocurra no dejas que te sorprendan y al haber estado expuestos estas semanas en diferentes contextos y diferentes países y evidentemente haber tenido el privilegio de hacerlo en este momento que es tan difícil para la humanidad lo único que me deja reflexionar es que cuando vas a los museos y ves las pinturas y ves lo que ha ocurrido y ves donde se generan los fenómenos y donde se generan las resistencias y donde se ha generado el cambio y donde se ha generado el punto de inflexión que abre la puerta a la siguiente evolución no ha sido con las herramientas o sea no ha sido gracias a las herramientas no ha sido de ah ellos lograron hacer X cambio o X cosa o X revolución porque usaron esta tecnología que estaba en sus manos no esos grandes cambios esas grandes revoluciones esas grandes resistencias se gestaron en donde se han gestado todos los cambios de la humanidad en una taberna en un lugar en un bar en un círculo en una habitación en una reunión donde había cuatro pelados cinco personas veinte personas cuestionando lo que estaban viviendo en su tiempo ahí es donde se han generado las revoluciones ahí es donde se han generado los cambios con una cerveza con una bebida escondidos bajo la flama ¿sabes? ahí es donde se ha generado ningún cambio ha sido gracias o a través de una tecnología ha sido gracias a un grupo de seres humanos que se reunieron a hablar sobre esa tecnología y decir a ver qué sigue para esto o por qué estamos haciendo esto y eso a mí me emociona porque entonces gracias a eso nos podemos demostrar a nosotros mismos a través de esa historia que claro la historia tiene sus bemoles porque ya sabemos que la historia quienes la cuentan pero cuando rascas un poco más y te das cuenta como de las vertientes de esa historia te das cuenta que todas estas resistencias se generan gracias a personas que se sientan a reflexionar y cuestionar al respecto me encanta porque es una como tú lo mencionas Fer ahora que hemos recorrido distintos lugares del mundo así se gestan las cosas y eso me lleva a esta frase deja de entender al mundo a través de únicamente la maldita pantalla de computadora o teléfono móvil que tienes frente de ti eso no es el mundo eso es una síntesis de las personas afortunadas que usan esa pantalla y aún así están totalmente dirigidas por el algoritmo había un gran autor que se llama Giovanni Sartori que a mí cuando lo leí siendo muy joven que hizo este libro que se llama El homovidens hablaba del medio de comunicación más potente de ese momento la televisión y hablaba de una sociedad teledirigida pues ese planteamiento que sí se cumplió además y que ya Marshall McLuhan lo venía diciendo también este momento ya no estamos teledirigidos estamos algoritmidirigidos es decir todos los contenidos que ves oyes tienes frente a ti por algoritmo están totalmente planeados y diseñados para ti necesitamos romper con eso eso me lleva a esto y quiero ser muy serio contigo hoy soy un ser humano de 41 años de edad me ha tocado ver estudiar estar vivir y no gestar yo no he sido un gestador de esos movimientos pero sí de los movimientos tecnológicos que han definido los últimos 30 años y he cometido el mismo error tres veces y no voy a cometerlo una vez más mi error fue este cuando conocí internet por primera vez mi primera idea en la cabeza fue wow esto lo va a cambiar todo el conocimiento hará libres a los hombres no pasó segundo movimiento redes sociales wow el movimiento de los 70's power to the people finalmente se manifiesta en este internet en la segunda oportunidad de internet para lograrlo no sucedió y ahora nace la inteligencia artificial llevada al mundo comercial wow esto puede crear no va a pasar si les digo una apuesta es no va a pasar no desperdicien sus años y energía tratando de colocar algo que no va a pasar pero ojo eso no significa que si entiendes la realidad haya una oportunidad de que si pueda pasar algo y que en ese mundo del algo puedas vivir una gran vida porque el de redes sociales ya no es los que hoy están hablando de utiliza ahora social media para llevan 20 años de retraso trata de entender las nuevas herramientas trata de entender lo que si va a pasar siendo realistas y en ese mundo en esa proyección trata de entender que cosas son número uno las que te afectan a ti y te hacen mejor ser humano y una vez que logres ser ese mejor humano compártelo con las personas que te van rodeando no al revés no es si ahora todo el mundo todo el mundo va a cambiar no va a cambiar cambia tú por eso mi postura de pon tu capacidad creativa al servicio de la humanidad me parece fundamental en estos momentos John es que creo y aquí voy a contradecir un poco pero sea donde vas o sea el mundo por ejemplo por el internet si cambió y si hubo personas que llevaron eso a un siguiente nivel si hay un internet en el que tú puedes encontrar a científicos explicando teorías fascinantes de mecánica cuántica que sin esa herramienta no pudiésemos tener acceso yo he tomado clases con gente fascinante que yo soñaba con estar no sé en algunas clases de la MIT que a mí siempre me habían llamado la atención pero para mí en ese momento era incosteable y yo decía bueno al menos lo puedo ver por internet ¿sabes? creo que el internet si nos trajo eso pero al mismo tiempo y ahí es donde viene el tema nos trajo un 99.9% de manipulación de Cambridge analítica ¿no? o sea si entiendo a qué te refieres por eso te digo que si te entiendo voy voy por allá segundo punto las redes sociales igual creo que sí las redes sociales trajeron entretenimiento la expansión de del soft porn ¿no? que tristemente pues fue de lo que más enriqueció el internet ¿no? Only fans etcétera y no estoy criticando a quien lo hace simplemente es un hecho que estoy citando y sí tienes razón el 99.9% ahí está pero también está este 1% insisto de personas que dijeron vale vamos a hacer contenido y que se atrevieron y que yo también conocí un montón de contenidos que a lo mejor no hubiera tenido acceso o que no me interesaban en ese momento filósofos ¿no? que yo decía a ver, a ver aquí hay algo interesante entonces insisto sí pasó pero no en esa magnitud del 100% y por último la inteligencia artificial creo que va a pasar exactamente lo mismo va a ver quién la va a usar sí para predecir el cáncer y entonces anticipar sí para encontrar nuevas vacunas nuevas medicinas perdón y nuevas medicinas para enfermedades que hoy no tienen cura sí sé que eso va a pasar pero sé que no va a ser el 100% sé que va a haber un 99% que se va a dedicar justamente a lo contrario ¿a qué voy con esto? que entiendo el sentir que mencionas pero también por eso hacía el comentario de todo eso pasa al mismo tiempo no es una fuerza equitativa no es como que digamos ah, el 50% de la humanidad se divide en hacer cosas positivas para lo que nada y el otro 50% negativas sabemos que por lo regular es más el 99% que se dedica a hacer cosas negativas ¿por qué? porque le interesa manipular a las personas para obtener y beneficiar sus propios intereses y lo único que ha hecho estos saltos de tecnología es abrir las brechas entre nosotros en desigualdad en inequidad injusticia etcétera etcétera creo que aquí hay un punto y por eso es aprender a pensar y aprender a desaprender ¿qué de eso nos hace no a la humanidad sino a nosotros como individuos mejores y qué significa ser mejor para ti debe ser totalmente distinto de lo que significa para mí y creo que al final del día en lo que sí podemos coincidir es que ser mejores estar más tranquilos el otro día hablaba con alguien que me preguntaba oye Feri ¿tú qué buscas? ¿cuál es el fin que tienes ahorita en este momento? y yo me di cuenta al verbalizarlo que yo Fernanda Rocha en este momento no estoy buscando ser feliz no estoy buscando ser exitosa lo que estoy buscando es estar tranquila y eso para mí es un concepto si lo que hago en mi vida suma para eso pues lo tomo ¿no? para mí hoy ese es el concepto de lo que para mí significa ser mejor persona es estar más tranquila entonces creo que para cada quien se va a significar algo distinto pero espero que coincidamos en que no es joder al otro o pasar por encima de nadie para lograr ese objetivo ¿no? mi postura de eso Feri es que yo vengo de una plataforma académica donde estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México la universidad más importante del país y su postura es social y humana y luego del otro lado estudié en la universidad privada más importante del país donde su postura es solo debes ser profitable ¿no? es darle ganancias yo estoy en el punto medio y cuando te das cuenta que hay una herramienta que puede reunir ese punto medio es decir ser justo y abundante con la sociedad pero al mismo tiempo avanzar económicamente en el healthy de la sociedad dije wow esto es el punto medio y de repente la frase de power to the people se traduce el power to the one percent people y yo no quiero ser parte yo soy parte es decir ahora mismo tú y yo tú que estás escuchando este podcast eres parte del uno por ciento no estuvieras escuchando este podcast si no eres parte de ese o sea lo hubieras abandonado y hubieras ido a tus contenidos suavecitos a tus papitas intelectuales pero estás aquí no se trata de tener solo dinero en el banco la riqueza va mucho más allá de dinero la riqueza puede ser una conquista intelectual de tu ser mismo conectar tu yo con la parte espiritual con la parte creativa con lo que realmente quieres trascender como humano en tu experiencia este power to the people va de eso y no se resuelve entregándole la capacidad de conectarse internet a las personas se resolvía enseñándonos el potencial de esa herramienta en nuestras vidas y nadie lo está conectado y esta nueva plataforma no va a ser distinto Fer voy a concluir con esto y es una anécdota que nos ocurrió estando en Cali en un pequeño local donde desayunamos que además tienen una panadería artesanal impresionante donde además están conectados con productores de café que entregan también los granos a esa panadería en particular y sirven unos desayunos espectaculares estamos platicando justamente con la gente de Icon con Mauricio y con Pacho sobre este tema de a dónde va la inteligencia artificial y después de estar debatiendo una hora y media o dos de esto y tirando ideas justo al final cuando nos despedimos cuando nos abrazamos entre humanos y decimos men todo va a estar bien se para una señora de más o menos unos 70 80 años y empieza a gritar en medio del restaurante justo a la salida de la puerta como para diciendo hey escúchenme que al final la respuesta a todo esto y que al final quien nos iba a juzgar era solamente Dios y que tuviéramos la posibilidad de googlear a Dios y encontrar la verdad de verdad esto que estamos diciendo no lo estamos inventando yo sé que suena como de no mames como pasó esto les juro que fue gorgeous fue precioso fue es el mejor momento que he vivido en Cali o sea imagínense esto cuatro personas discutiendo sobre inteligencia artificial argumentando con diferentes puntos de vista porque no estábamos de acuerdo los cuatro y eso fue delicioso y esta persona esta señora estuvo al lado de nosotros durante toda esa conversación en la mesa de al lado y por lo visto al final pues ella escuchó todo lo que habíamos argumentado y su gran conclusión fue googleen a Dios me encantó o sea creo que eso resume nuestros tiempos y por eso les digo todo está pasando al mismo tiempo mientras hubo un grupo de personas que estaban hablando sobre qué podría pasar con la inteligencia artificial sus posibles efectos positivos y negativos hubo una persona al mismo tiempo en esa conversación diciendo dos cosas increíbles googleen o sea no dijo tomen aquí está la biblia no fue como antes que te daban aquí está tu biblia y léela no 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 fue a ver ya tienen internet googleen a Dios googleen a Dios y me hace una frase que resume perfectamente lo que está pasando googlear es tecnología Dios es pensamiento idiosincrasia ¿no? creencia este cultura religión o sea googleen a Dios encierra perfecto lo que está pasando estos son los tiempos que estamos viviendo y eso sintetiza mucho de una frase que hemos estado repitiendo constantemente como conclusión somos los mismos humanos con las mismas ideas posturas necesidades solo que con herramientas distintas piensenlo para mí en lo personal me parece excepcional mi postura de Dios y una vez que la señora terminó y no la ridiculizamos ni nada sino la recibimos con amor volteamos a ver a Mauricio y a Pacho y es ¿viste? esto es un acto de amor la persona que acaba de atreverse a pararse de su mesa a tomar la puerta del restaurante y gritar con todo su espíritu aquí está la respuesta en un Google de Dios lo hizo con amor desde la capa de conocimiento espiritual y de significado que para ella representa Dios nunca nos dijo Dios Jesucristo Dios Satanás Dios naturaleza dijo Dios yo lo asumo con el concepto de Dios de que era un Dios abierto porque yo sigo creyendo en una inteligencia superior yo para mí encajó perfecto sí claro señora yo todos los días busco ese Dios busco esta civilización busco esta mente original del origen que nos provocó tuvo razón Fer y esa parte fue una luz en el camino diciendo mira men al final del día se trata de trascendencia humana sea cual sea la herramienta que tengamos de frente a mí me encantó porque más allá de caer en las discusiones de la creencia el credo la religión o sea imaginemos que no nos dijo google en adiós e imaginemos que dijo google en la verdad lo que sea lo que sea que haya dicho vale a mí me encantó su acto porque fue revolucionario o sea yo dije señora quiero ser como usted cuando sea grande o sea quiero tener el coraje de levantarme en un lugar y decir las cosas que usted nos dijo desde mi perspectiva desde mi postura para mí fue una provocación deliciosa porque es eso es señora eso es eso es lo que tenemos que estar haciendo tomar la palabra y exigir lo que sea que queramos que sea exigido ella desde su postura exigió que googlearamos a Dios y está bien y yo respeto su creencia pero esto que estamos haciendo es lo que hizo esa señora tomar un micrófono y exigir que reclamemos nuestra humanidad y creo que de eso se trata al final del día de personas que hablan comparten discuten y creo que en muchas partes del mundo tenemos como confundida la palabra discutir creemos que discutir es pelear y despedazarnos y hoy creo que lo que la tecnología tiene un mayor riesgo es polarizarnos más y crear más gente extremista en el sentido de yo tener la razón creo que hoy no debemos buscar la razón hoy debemos buscar lo que nos hace sentir mejor que no es tener la razón ni convencer a nadie de que esta es la verdad absoluta del mundo mundial y que no hay más siempre va a haber más nuestro conocimiento es tan limitado esto que estamos nosotros aportando viene de una serie de conjunciones y fricciones y evoluciones y convulsiones que nosotros hemos vivido que es una parte tan ínfima del mundo del universo del conocimiento y de todo lo que posiblemente podríamos explorar y estamos intentando compartirla contigo que seguramente al colisionar con tu propia experiencia tu conocimiento tu vida lo que has visto etcétera va a generar algo nuevo y creo que eso es ser ancestro para mí al final del día hoy se trata de pensarnos como ancestros y decir a ver que estoy dejando no como herencia de ay quiero dejarles esto sino de qué estoy aportando qué se va a quedar de mí y de toda esta experiencia de vida que le suma a los siguientes habitantes de este planeta básicamente es eso no es la verdad no si tú vas a los museos y va es lo que nos han heredado seguro mucho de eso ya no hace sentido pero otro de eso sí y es porque hubo estas personas que con conciencia o sin ella documentaron lo que estaban viendo sus ojos documentaron lo que estaban viviendo sus temores sus alcances sus límites sus deseos y nos dejaron eso ahí y ahora que estamos vivos lo vemos y decimos wow con esto qué está pasando o qué estuvo pasando y que al final es lo mismo que hoy está pasando entonces creo que se trata de cómo qué tipos de ancestros nos estamos convirtiendo y cuando lo reflexionas desde ese lugar es solamente un acto de amor es mira yo estoy dejando esto si alguien le sirve si alguien lo quiere tomar si alguien lo quiere destruir si alguien lo quiere compartir bueno ya es ya depende de ese ser humano creo que que al final para mí es eso todo este viaje me ha enseñado que hubo personas que de manera consciente o inconsciente dejaron una evidencia de lo que estaban viviendo tal vez con la intención de que alguien más lo viera tal vez con la intención de que en algún momento alguien iba a descubrirlo y darse cuenta de algo no lo sé pero lo hicieron y a mí lo único que me deja es bueno dejemos algo para que otros lo vean y quizá provoque algo en ellos aquí es donde me paro y grito buscan google de interno a tu yo humano estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast en un viaje que ya está por concluir todavía el siguiente podcast lo vamos a estar haciendo fuera de nuestro estudio y luego viene como dos o tres en nuestro estudio y una vez más salir al mundo que fortuna poder estar visitando distintos lugares para poder traerles a ustedes estas conclusiones esperemos que todo esto que hemos platicado sea el inicio de una dirección crítica de lo que tú vas a estar haciendo con estas nuevas herramientas y este nuevo contexto de vida que cada vez se vuelve creativamente necesario yo fui John Black te agradezco haber estado aquí búscanos en todas nuestras redes sociales y también te anuncio que de regreso hay tanto por hacer que se van a traducir en muchísimos contenidos para la BCI eso definitivamente hemos estado también leyendo ya tres o cuatro libros en este bloque que hay que reseñar para Bookshake van a venir nuevos cursos hemos creado algo que te va a volar la cabeza vamos a irlo madurando y grabándolo y llevándolo a cabo y te va a encantar yo creo que en no más de tres meses esto va a estar afuera y vas a alucinar gracias por estar en esta misma línea de tiempo yo soy Fernanda Rocha y como siempre nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó